Bueno, yo participé en el primero. Este es un proyecto que en la cual hasta me siento comprometida con nuestra compañera Nelly Herrera y siempre estaré ahí para apoyarla. Ese es, el mensaje es a todas esas mujeres lideresas que están en su comunidad día a día, que ese es el trabajo verdadero de los derechos humanos. Silenciada, por otra parte, usted sostuvo una reunión con ya el personal de la Defensibilidad del Pueblo, pero también se habla de algunos despidos. Las gradas están prendidas con eso. Yo les voy a decir que sí es cierto que yo me reuní con algunos directores, pero no fue con el común denominador, donde le pedí que pusieran su puesto a disposición, pero para evaluar el trabajo de cada uno. Y yo creo que todo personal luego tiene derecho a escoger la personal de confianza, que yo no creo que vayan a ser más detrás, ¿ya? Pero yo tengo derecho. Yo creo que las opiniones no me pueden dejar de dar ese voto de confianza. Licenciada, el Consejo Nacional de la Juventud Nueva de Panamá pidió el traslado de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de San Feli a Llanotugrí. ¿Cuál sería su expectativa y respuesta al respecto? Yo los conozco a ustedes. Ustedes saben que yo los conozco. Y ese traslado que ustedes están pidiendo, yo creo que es justo. Yo conozco tu liderazgo. Y sé que lo estás haciendo por algo. Entonces lo vamos a ver. Ayer a mí me tocaron el tema y la verdad que lo voy a ver con profundidad contigo pronto. Gracias.